26 instituciones educativas ya han sido entregadas por la Alcaldía Mayor. ¿Cuál es la proyección para el año, Daisy? Lina, pues en lo que resta del año, la administración en distrital espera completar la meta de entregar 35 nuevas instituciones educativas. Bogotá tiene mucho que contar. Miles de niños, niñas y jóvenes estudian en los 26 nuevos colegios construidos por la Alcaldía de Bogotá. Se proyecta entregar otros nueve y avanzan las obras de 35 instituciones. Hemos entregado 26 hasta octubre. Esta semana entregamos el número 26. Nueve van a quedar en obra y de los que ya, digamos, en este momento tenemos en construcción o quedan en construcción, son aproximadamente seis proyectos. Los demás quedarán contratados. Vamos a dejar cuatro proyectos contratados y los demás van a quedar en diseños. Ese es el caso del Colegio María Correa Manrique, institución que beneficiará a 1.560 estudiantes y tiene una inversión de 52 mil millones de pesos. Este es un proyecto autosostenible, es una construcción autosostenible donde vamos a tener paneles solares. Vamos a reutilizar las aguas lluvias para temas de servicios sanitarios. Los nuevos colegios se ubican en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, entre otras. En su mayoría llevan el nombre de mujeres memorables de la historia de Colombia. Esta localidad es la más beneficiada. Vamos a tener ocho proyectos, se van a dejar ocho colegios en esta localidad. De los 70 proyectos que obviamente la alcaldía se comprometió a dejar, 35 ya terminados y otros 35 en las etapas de diseños, otra en contratación y otros en ejecución como este proyecto que tenemos acá. Según el distrito, para estos proyectos se destinaron 2.6 billones de pesos, el presupuesto en infraestructura educativa y dotaciones más alto de la historia de Bogotá.